Muy buenas, hoy os voy a presentar una multiherramienta que realicé para mí, en concreto para mi profesión, es decir, para los tramollistas. Es una multiherramienta que tiene una funda de KIDEX para llevarla al cuello, como veis aquí, y en la que la propia funda de KIDEX integra un par de funciones o añadidos más. En este caso tiene una linterna extraíble y desmontable, que lleva ese tipo de velcros duros, que tienen la superficie como una especie de setas cónicas, que encajan unas con otras, y bueno, es una manera de tener un poco de luz colgada al cuello cuando estamos trabajando, porque tiene una posición en la que se puede fijar el botón, también puede funcionar simplemente por presión. En el momento en que quitamos presión del cuerpo de la linterna se apaga, pero bueno, la manera más cómoda es colocar con la uña ese interruptor, bloquearlo en el sitio, y de esa manera tenemos luz permanente. La linterna ya os digo que es desmontable, y luego nos encontramos con una punta extraíble. Esta punta extraíble es de un cuarto de pulgada hexagonal, y en concreto es una PZ2, porque es la punta que más utilizamos en los tirafondos de madera que utilizamos en mi teatro. De esa manera siempre tengo una punta disponible y a mano. Además monté una punta larga porque me permite tener un poco más de alcance, y también me permite utilizarlo con la propia multigerramienta de una manera cómoda en caso de que tenga que dar un último apretón o similar a algún tirafondos y se me está agotando la batería del atornillador a batería que solemos utilizar. Como veis, tiene funda de KIDEX, un pequeño añadido en KIDEX en el mango para mejorar la comodidad, y hay una serie de funciones que se pueden utilizar con la multigerramienta dentro de su funda. Esas funciones son las siguientes, es una palanca con una ranura para clavos que veis aquí, esta ranura grande que veis aquí es una ranura para doblar puntas, para poder utilizarlas como pasador en las estructuras que utilizamos nosotros, en las arnillas, y luego tiene una llave de grilletes náuticos destinada a aflojar o apretar los grilletes que utilizamos para colgar las cargas. Esas funciones se pueden utilizar con la multigerramienta dentro de la funda, y luego podemos proceder a extraer la herramienta. Nos encontramos con una llave de 17 milímetros, apta para tornillería de métrica 10, una llave de 13 milímetros, apta para tornillería de métrica 8, un adaptador hexagonal de un cuarto de pulgada, en el que encaja, por ejemplo, perfectamente la punta que llevamos en la funda, y luego tiene este pequeño apéndice que veis aquí, que no es otra cosa que un corta abridas. Este corta abridas me ahorra muchísimo trabajo, porque la verdad es que lo puedes meter debajo de una abrida, pegas a un tirón seco y la abrida salta enseguida, y es muy cómodo de utilizar. También nos sirve para cortar cintas aislantes, que utilizamos un poco de cinta aislante para sujetar a veces mangueras en las balas del teatro, y bueno, también me sirve para cortarla con bastante comodidad. Es una multiherramienta bastante ligera, en sí pesa 64 gramos, el conjunto de la multiherramienta con la funda de KIDEX para cuello, la linterna y la punta se va hasta los 101 gramos, pero sigue siendo un peso bastante contenido para todas las funciones que llevo encima cuando la utilizo. Es una multiherramienta que me gusta mucho, la realicé en A014C28 de la casa Sandvik, y tiene 3 milímetros y medio de grosor, suficiente para el trabajo que realizo con ella, que básicamente es sujetar las tuercas por un lado mientras trabajo por el otro con una máquina de impacto. Entonces, para mi modo de trabajar y mi profesión, pues básicamente me la hice a medida, y tiene las funciones justas y necesarias para desarrollarla. Evidentemente, si tu profesión es otra, no tiene por qué resultarte práctica, simplemente os la enseño porque es una multiherramienta curiosa, y a mí me resulta de mucha utilidad, y bueno, igual a alguien le resulta interesante. Por lo demás, la única pega que he encontrado hasta ahora es que el velcro este famoso, a pesar de que no sujeta mal, y que la linterna no pesa gran cosa, ya veis que se puede mover, y no pasa nada, en el momento en que le das un golpe, puedes perder la linterna. Y de hecho, ya he perdido un par de ellas. No es un problema, porque este tipo de linternas son extremadamente baratas, y creo que las compro por docenas además, compro 12 cada vez, y no me supone un problema, pero seguramente la próxima vez que haga algo así, cambie un poco el sistema, y ponga directamente un corchete de zapatería o similar, para poder anclarlo, porque la verdad es que este, pese a que se sujeta muy bien en el sitio, y no es fácil que se caiga por movimiento, porque aguanta de sobra el peso, en el momento en que tú tocas y lo quieres liberar, evidentemente la sacas. Es una ventaja, porque enseguida la puedes tener en la mano, para utilizarla en otra cosa, pero es una desventaja, porque al final puedes perderlas y de hecho las pierdes, porque igual en mitad de un desmontaje, pasas al lado de una parte del decorado, rozas con la zona del pecho y se te cae esa linterna y ya no la vuelves a ver directamente. Pero bueno, sin más, es algo que espero cambiar en futuras versiones que realice para mí mismo, pero que ahí está. La rabiza es una rabiza también tipo glow in the dark, simplemente para localizar con más facilidad la linterna en la oscuridad, y no hay mucho más que comentar. Es una multi herramienta muy específica, muy orientada a mi trabajo, pero seguramente haya gente a la que resulte curiosa, otros directamente no resulte práctica de ninguna de las maneras, pero bueno, para eso están las multi herramientas. No hay una multi herramienta perfecta para nadie, y todos tenemos una búsqueda sobre las cosas que nos interesa tener en este tipo de herramientas, y las que no. Para mí, con esto que he incorporado en esta, puedo utilizar la multi herramienta en múltiples trabajos, y las que me da bastante servicio. Aunque sí es cierto que seguramente para una persona que no se dedique a lo que me dedico yo, pues no tenga tanto interés. Espero que os haya gustado, y un saludo.